100% cumbia, perraca de Colombia 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 Colombia y sus joyas tropicales para el mundo Con sabor a Colombia Con sabor a Colombia Desde las costas secas de Atizapán Desde las costas secas de Atizapán El dios berraco de la cumbia El dios berraco de la cumbia El dios berraco de la cumbia